Inicialmente se presenta como Daguerrotipo, un invento de Luis Daguerre que permitía capturar una imagen a través de un proceso químico. Fue mostrado a la Academia de Francia el 19 de agosto de 1939. Ese día también se liberó su patente, dando lugar al desarrollo de lo que hoy conocemos como la fotografía. Aunque el hecho evidentemente marca un precedente de gran importancia, el día de la fotografía que hoy celebramos se lo debemos al fotógrafo australiano Korske Arra, quien ha sido su precursor a nivel mundial. Pero hoy no solo se celebra el día de la fotografía, también otro con el que ha llevado estrecha vinculación como lo es el día de la asistencia humanitaria. Feliz día a todos los profesionales y aficionados a la fotografía. Feliz día a todos los que aportan su grano de arena para ayudar a los menos favorecidos. Feliz día a todos.